Amigas y amigos, lo resumo en tres palabras. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Claro que sí! Llegó pisando fuerte, asumió su cargo a tambor batiente. Su nombre ha pasado la historia por ser la primera mujer en gobernar el estado de Quintana Roo, Mara Lezama, una mujer imparable que continuará escribiendo, como ella dice, los próximos 50 años, pero no solo de su Cancún, sino de todo un estado. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernadora del estado que el pueblo me ha conferido. En este inicio de Año Nuevo, se cumplen los primeros 100 días de gobierno de la primera gobernadora mujer, que si bien en pocos meses se logró obtener un cierre de año exitoso, se espera que este 2023 suprie las expectativas implementando su plan al 100%. El trabajo, desde que empezó la nueva administración estatal en estos primeros 100 días, fue generar, desde el primer minuto, estrategias en torno al desarrollo económico y social, en combatir la corrupción y acortar las brechas de desigualdad. En materia de seguridad, señaló que se tomó la determinación de acelerar la incorporación de las capacidades municipales a una estrategia coordinada con las instancias federales y estatales para sumar los recursos humanos, además de poner en marcha grandes obras, como la remodelación del Boulevard Luis Donaldo Colosio o la construcción del Puente Nichuté, que marcarán sin duda el mejoramiento de Cancún. Una de las acciones más satisfactorias, expresó, ha sido mantener los programas de becas estímulos de educación básica que opera el GIF de Benito Juárez, a fin de ser un gobierno eficaz y transparente que trabaja de cara a la sociedad para generar certeza y confianza en los quintanarroenses. Para más información, síguenos a través de www.24horasqro.mx